Hola, ¿cómo estás? Muy buen día, pues aquí saludándote, soy el Dr. Armando Álvarez, tu servidor y amigo, donde cada jueves me escuchas en el programa Salud en Equilibrio. Gracias por acompañarme durante cada año. Te mando un abrazo a ti, mi querido OM Radio Escucha, a ti, mi querido colega y compañero de OM Radio, a mi directora y amiga, Caro Mendoza, a Robert, que está siempre en los controles, a todos los que formamos parte de esta gran familia de OM Radio, muchas felicidades. Y con respecto al año nuevo, pues ya sabes todos los deseos de siempre, lo que todos deseamos, pero yo lo deseo de todo corazón, éxito, prosperidad, salud, salud en equilibrio, para que puedas pasar siempre el año solventando todos los problemas. Si tú tienes una buena salud, vas a solventar todo lo demás de una manera heroica. Te deseo un feliz año 2016. Gracias por acompañarnos.